Yo, en Safi, leo, leo, el balde, me nata, y todo, me nalae, y te pide. Pues anata y un cuci al titán. Me conto, en la misma, me comento que todo, que había que ir a CITO. Líber, CITO, hay que ir a CITO. Así que, me nalae, enta, con la información. Cuci, mi leo, león, te. Pues me nalae, porque a la misma. Si, cuci a la comentara, me la enseñe, por cuanto a MAMAP. Me comento todo, que el libro, CITO.